No hay amor No hay amor Ya no hay nadie sincero Todo lujo es dinero Y falsedad No hay amor No hay amor Los que son tus amigos Pueden ser enemigos Alguna vez Ya no hay amor Ya no hay gente buena Solo hay dolor Nada en este mundo Ya vale la pena No hay amor No hay amor Y aunque todo es mentira Hay consuelo en la vida Existe Dios Es que los tiempos ya se acercan Pronto viene Cristo Estas son señales Lo que hoy acontece No hay amor No hay amor No hay amor No hay amor Ya no hay nadie sincero Todo lujo es dinero Y falsedad No hay amor No hay amor No hay amor Los que son tus amigos Los que son tus amigos Pueden ser enemigos Alguna vez Ya no hay amor, ya no hay gente buena, solo hay dolor Nada en este mundo ya vale la pena No hay amor, no hay amor Y aunque todo es mentira, hay consuelo en la vida ¡Existe Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!